... Volvemos y les damos la bienvenida al fondo de la noticia. Los privados de libertad en seis cárceles de California, en Estados Unidos, se mantienen en huelga de hambre. El motivo de esta protesta, que llega a su día 21, se centra en las detenciones prolongadas de los internos en celdas de aislamiento por parte de las autoridades. La huelga de hambre se inició con una veintena de prisioneros de la cárcel Bahía de Palícano. Medios y familiares de los huelguistas reportan que entre cientos y miles de privados de libertad de seis prisiones del estado de California mantienen la manifestación pacífica. El organismo Coalición de Solidaridad con los Presos en Huelga de Hambre informó que algunos internos han perdido al menos cuatro kilos y medio y presentan además síntomas de inanición. Los huelguistas exigen principalmente la abolición de prácticas conocidas como confinamiento en solitario, a las que son sometidos los internos que violan los reglamentos en los penales. Según el diario Los Ángeles Times, los privados de libertad permanecen aislados en solitario por un periodo de 24 horas al día, entre que para sus visitas médicas y ejercicios diarios son colocados en jaulas de alambre en el patio del penal. ¡Gracias!